bueno pues amigos estamos de regreso nuevamente continuando pues aquí pues aquí con las canoas se llamaba se llama lancha se llama lancha yo les dije que después que terminaron de hacer las canoas los íbamos a ir para el estero a dar un paseo en las canoas bueno así es como estamos ahí pues disfrutando con las famosas canoas bueno de los plátanos que hicimos en un reto que nos puso raúl martínez decirles que nos sobraron varios plátanos y de eso se hizo ahora la preparación de las famosas canoas no y falte yo tambien no pues faltó la chelona y falta usted pero aquí hay que mandárselo la chelona a este la vamos a mandar a ella no eso es mi pan se lo voy a mandar ahi esta se perdió bueno decirles pues que ahi estan ahi estan los chicos pues saboreando las famosas canoas esperamos pues que esten siempre disfrutando de este rico pues y delicioso delicioso super rico saludos a Don Güell y como le vuelvo a repetir le vuelvo a repetir Don Güell le vuelvo a repetir a los amigos o amigas que quieran la receta de esto son muy ricos fácil de hacerlo nosotros le mandamos personalmente la receta de ellos en un whats americano dice wow los millones llevan pues si entonces decirles que no es una cosa tan difícil de hacer que llegue una paciencia que llegue una paciencia que llegue una paciencia si puede esperar un momentito es a los muchachos quieren ver yo creo que con vernos que llegue un momentito de tiempo bueno decirles amigos suscriptores que nosotros por aqui estamos pues disfrutando y como ustedes saben que nosotros platicamos disfrutamos los salvadoreños esperamos que no nos juzguen porque nosotros para el tenedor le tenemos algo de miedo este asi es bueno la verdad es que el estilo salvadoreño si comemos con las manos ah si toca no es que si esta con tenedor ya es otro estilo verdad es que mira Don Güell hoy quienes pueden decir que nos pueden decir que que sucios son pero dejenos decir que nosotros estamos acostumbrados de comer con las manos ajá yo de no les lavo las manos bien hasta gente adinerada los dos presidentes se comen las pupusas con las manos pues si no digamos nosotros bueno yo estoy viendo por ahi que todos bien emocionados todos muy alegres todos muy sonrientes pero pero mira aquí y que pasa pues maya están buenas las canadas pruebelas maya que es lo que le paso maya que de bocadito que era bocados de mincho que era bocados de mincho los de otras personas no de veras maya que es lo que le pasa no puede decirles algo ahi fíjate empachado de tanto plazo jajaja 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 Daniel le estaba metiendo el dedo, fíjate. Ah, ¿qué le estaba metiendo el dedo? Allí era. Es que usted, es que usted es demasiado. ¿Y qué es lo que le estaba pasando? No, no, perdón, ahí Daniel estaba... No, la jadurita le estaba metiendo el dedo. Y después lo estaba chupando. Le sacaba jalea. Sí, dejaba con la jalea igual. Vaya está el tenedor, Mincho. ¿Llenda? Mira la glenda, ya se lo pago. No, no. Anda va a hambrita, amor. ¿Qué pasó? Eso sí le gusta, no importa. ¿Qué le pasó, Silvia? Solo, porque yo le dije que le metí el dedito en la herida por eso. Bueno, vamos a ver Mayerly. No va a agarrar un bocado. ¿Qué es lo que le pasa? Cuéntenos, ¿qué es lo que le pasa? Pero cuéntenos la verdad. Yo quiero que usted sea sincera. Imagínese, pues. No, mi amor. No, 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 no. Oye, caray, adorno. ¿Aquí se puede sentar, hijo? Ya no, ¿verdad? Siempre, mi amor. Va, contanos, pues. Contanos, pues. Contanos, ¿qué es lo que te pasa? Contanos, ¿qué es lo que te pasa, pues? ¿Qué es lo que le pasa? Cuéntanos, ¿qué es lo que tiene, pues? Para sentirlo. Solo una boca. No quiere comer. ¿Qué es lo que le pasa? ¿No tiene hambre? ¿Qué es lo que tiene que pasar, don güey? ¿Está decepcionada o qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa, don güey? Pongámosle maya. No, no, no. Le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Sea sincera. Si es algo con algún integrante de los que estamos aquí. Si se siente incómoda. Junta a usted. Se siente incómoda. O siente algo malestar con alguien. O le cae bien, o le cae mal. O le cae bien. O se siente ofendido con alguien, pues. Una de dos, porque si le cae bien. O se siente incómoda con él, porque le cae algo de mal. Que le diga. Ajá, explíquelo. No, nadie me cae mal. Ah, entonces viene acá de alguien. O sea, ahí quiso decir ya mucho. Quiere decir que hay alguien que le cae bien. Dale comida, Mincho. ¿Qué está pasando entonces? O sea, sí. ¿Por qué? Porque hay gente. Háganse aquí. Que le dé comida. Usted sabe que aquí solo estamos nosotros, solo el equipo de aventuras. Yo creo que hay confianza entre nosotros. Y este 9000 más que lo están viendo. Para atrás de cámara. Y miren los ojitos que hizo. Padre Eterno. Padre Eterno. Todos los que nos están viendo. Ajá, miren, mi hermano. Vaya, te puedo hacer una pregunta. Va. Por lo que vi, ya hace ratito, pa. Cuénteme. ¿Ha superado lo de Eduardo? Sí o no. Sí, porque. Porque cuando él, le lo pregunto, pues aquí está. No sé si le dije bien la pregunta. Pero cuando Eduardo se te acercó. No. Dijo él, ella bien contenta que sí, va. No, en el plato, en el palo. Que parece que él dijo que sí quería que le diera algo así. No, y cambió la carita. Resalta más ella. Resalta más ella cuando trata de, sirve de pedir una explicación a Eduardo. Como que le duele más a ella que a sirve. Se nota bien diferente. ¿Qué está pasando entonces, Mayel? Ya me voy a decirle más la malla. Va que sí, ya le está cargando los zapatos. No, no es que háblenlo. No, pero ¿qué siente entonces, pues? Sea clara y dígame. No, estápe como tiene que ser. La pregunta que me hizo la Elena está... Porque miren. O sea, ¿qué es la que le está tocando entonces? No es bonito que todos nosotros estén muriéndonos, comiendo bien y ya esté con ese rostro así. Sí, sí, no, no, no hace. ¿A ustedes no les puede gustar? No, no, no se van a sentir bien. Por eso pido una explicación para que no vayan a pagar los suscriptores. Es que alguien ha hecho algo a ella. Hemos hecho algo, lo hacemos temiendo. No, nada de eso. Todos somos acá igual. Entonces explíquenos porque fíjense que no van a ver malos pensamientos. Te digo las cosas. O mala interpretación. Te digo verdad. Me encantan. ¿Vas a saber que... No has superado lo de Eduardo o qué? No. A ver, no del todo. No sabría decirlo. Siempre hay una parte que duele. ¿Y digamos qué? Bueno, pongámosle aquí, así va una pregunta que le voy a hacer yo. Sí, y algún día pues este Silvia llega a rechazar a Eduardo, a despreciarlo, a retirarlo de la vida de él. Digamos que usted tuviera esa ilusión de tener otra oportunidad. Sí, Silvia y Eduardo también. Ajá. Pero no por razón suya. No, no, no. No importa, no importará la razón. Y terminen por los otros problemas personales de ellos. ¿Le cabe a usted esa idea de volver a luchar por Eduardo? Sí. Ah, pues si hay amor. Bueno, entonces quiere decir que usted entonces... La carita que anda ahorita... ¿Cómo, Silvia? Esa consecuencia de esto entonces. No, ya se olvide la pulsera que me... Todo el plato me metió esta mujer en la boca. ¿Quién le dio esa pulsera? Eduardo. Eduardo le dio. Cuando fuimos de la zona de Noé me daba una pulsera. Ah, sí, que la resta de los huevos. Una pulsera que había... Y ni siquiera ella en una pulsera de él, mire. O sea que... La pulsera que había hecho con mi iniciada, pues era ya... O sea que aprovechó entonces, Eduardo aprovechó entonces que ese día andaban disgustados con Silvia. Ese día andaban enojados y se... Es que él me llevó para la casa de Noé, él me llevó ahí. ¿También? Sí, en la moto iban juntos los dos abrazados. Yo soy testiga. Yo lo vi también llegar a mi casa. Ya voy a comprar un moto yo, don Güell. Ah, que sí, para andarla jalando, ma. Pues me da, Raymich. Ya sabe. Me da una carreta, mijo. Bueno, lamentablemente, no sé qué le puede decir a... Para que ande todos su gana. ¿Qué le puede decir, carito, usted a Mayerly con eso que le está pasando? Bueno, Mayerly, yo creo que será imposible que Eduardo tal vez deje a Silvia porque Eduardo se ve que quiere a Silvia. No sé si más allá lleguen a tener algún problema para que lo lleguen a interrumpir a ellos. Pero como dice Mayerly, que ella está dispuesta y llega a terminar con Silvia y ahí no sabemos qué va a pasar con Mayerly. Ajá. Es así que una cosa que sí le voy a decir a Mayerly, que también se dé su tiempo, porque no solo porque lo votó una, él va a ir a buscar como refugio en ella. No va a ser por amor, sino que tal vez solo porque lo consuelo y pasar, pasar rato, digamos así, va a ser sincero. Para borrar la vida del voloto. Ajá, pero ella también que hable de sus condiciones y algún día vuelve a renacer eso que hubo entre ella y esto, Eduardo. Mire, es que donde hay motos y hay carros, hay amores. No, vaya mentira. Mentira, Micho. Allí me consta a mí que eso no es cierto. Sí, porque... Yo quiero, yo quise a otra persona porque lo amaba, no por carros, ni motos, ni por las casas, ni por todo lo que tenía, ni molinos, ni nada. Pero ciertas puras patrullas, no las moscas le callen nomás. No las moscas nomás. Sí, porque mira cuántas tienes ahí. Esa es mentira, don Miguel. Allí sí creo que yo, las mujeres que ya somos madres, creo que nosotros nos hemos enamorado por la persona, no por lo material. Ajá. Así que, Amaya, ese es mi consejo de que también, no solo como ya le dije, no solo porque ella le dio una patada, usted lo va a recibir. ¡Ah, entendí! Porque él solo va a llegar a refugiarse, no sabe si va de corazón. ¿Qué dice lo que le ha dicho a Noemí, Mayerne? Bueno, en parte es muy cierto, pero no, realmente, cuando uno está enamorado, no cuide. Uno ame bruto. ¿No es tonto? Solo le dicen en el oído, pero vamos, ay, una y pa, vamos, mi amor. Voy a ver si puedo. ¿Qué va? Vale, carito, con el... Como ya. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver, pues. Ven a partir de algo. No, no, na, no, 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 no. No, 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 no. No quieres. Estamos hablando de las personas que uno ha amado. Yo estaba pusiendo a ver si era cierto. Yo no pudo. Estaba poniendo de las personas que uno ha amado de corazón. Así es. Glenda, ¿qué le puede decir? ¿Qué le puede decir? ¿O tiene palabras que decirle a Mayerne? Pues la verdad, creo que comparto lo que es uno de mi, que se de su tiempo, uno no sabe las cosas pueden pasar, Silvia está con Eduardo y por lo que se ve, se quiere, se ama, pero uno no sabe, porque a veces bien dicen, uno nunca termina de conocer a las personas y eso puede pasar, eso pasa, hay relaciones de esposos hasta 20, 30 años que están cantados y se separan, entonces así mismo puede pasar una relación, pero Dios no quiera que sea así va, entre ellos, pero así decirle a Maya que pues yo de mi punto de vista, o sea, yo en mi lugar de ella, no hiciera eso. Ah, de verdad. No. ¿Te digas tu lugar? Yo creo que sí, eso sí, no, no, y volviera porque, no sé, yo siento que sí, en el principio eligió a Silvia porque ella la ama, entonces, y si él es verdad, la hubiera querido, o sea, tanto pues, lo hubiera elegido a ella, pero no fue así, sino que eligió a Silvia, así que, no, pero también decirle que no, por eso ella se va a llevar, así como está ahorita. Sí, porque esto, yo siento que esto no lleva ninguna solución de vida, eh, la solución, yo más como. Imagina usted que se ha puesto a hacer ni querer comer, ni probar las canolas, quiso. Eso, mire, Don Will, yo le voy a decir algo, tal vez uno, como uno tanto que ama y es tan tonto, de que uno cae en una depresión, que no come, no duerme, y tal vez aquella persona está tragando bien y durmiendo bien, eso pasa, uno está sufriendo, aquel amor, tal vez él está gozando de la vida, y uno está sufriendo, entonces, no, no hay que ser así, si se ama a aquellas personas, duele, pero también hay que darse uno su puesto, su lugar, o uno hay que seguir adelante. Así es. Así que, oíste, lo que te haces. Bueno, así de que ahí está escuchando, pues, Mayerly. Yo me iba a casar con vos, pero ella me desanimó a mi esposa. Oícalo, pues. A mí, es que es la esposa. Yo le dije a ella, que me voy a ocupar las motos, pura. Y así me anda buscando a mí este nicho, no, hombre. Nombre, demasiado, hombre. Qué suerte tiene nicho. Ya va a estar acariciando a la malla y dándole bocadita y enfrente de mí. De verdad, pues, Mincho. Mejor que sí. Jamás ha hecho, Mincho, eso. Nunca le ha dado bocadita. Yo consolando la malla y estaba, pero como dándole ánimo. Que coja. Vaya, lo mismo que te haces a las noyes, que coma. Mi esposa. Te rogándola también. No creo que comé. No te hagas así. Bueno, amigos suscriptores, si ustedes también tienen algunas palabras de ánimo, de darle algún consejo a Mayerly, en buena hora lo pueden hacer también ustedes ahí en sus comentarios. Esperamos. A ustedes que tal vez ya pasaron por eso también. Denle buenos consejos a Mayerly, porque la de tarde nos necesita la bicha. Así es, así de que nosotros, nosotros amigos suscriptores, vamos a despedir este video con esta, pues, pequeña tristeza que nos da ahí de ver a Mayerly, en esa forma. Y nos vemos a ver hasta un próximo video. ¡Qué gusto! ¡Chau! ¡Chau!